Muy buenas noches amigos del Sol del Centro, gracias por acompañarnos este resumen de lo más importante que encontrarán en las ediciones Impresi Digital de este martes 15 de octubre del 2019. En la información, al rendir protesta para un segundo periodo al frente del municipio de Aguascalientes, la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel refrendó su compromiso con Aguascalientes, con ello se concretó la primera reelección de la alcaldía en sesión solemne de Cabildo y con un innovador formato. Para que los calvillenses reciban mejores servicios de salud y tengan una excelente calidad de vida, el gobernador Martín Orozco Sandoval dio inicio a los trabajos de ampliación de la unidad de cuidados intensivos y hospitalización para recién nacidos del Hospital General de Calvillo, ello permitirá incrementar la atención a los pacientes. Los expresidentes municipales, sus cuerpos edilicios y los funcionarios que inician en estos días su periodo de gobierno deberán cumplir al pueblo las promesas que hicieron durante las campañas que los llevaron a ese cargo. El obispo de la dosisis de Aguascalientes, José María de la Torre Matrín, advirtió lo anterior tras desear suerte a los nuevos ediles y pidió que trabajen, que cumplan con las expectativas de la gente de su desempeño y que no decepcionen las esperanzas que en ellos se pusieron el día de las elecciones. Los permisos federales se han convertido en el mayor calvario para inversionistas del ramo gasolinero, pues el proceso para que autoricen una nueva estación de servicio se ha vuelto complejo debido a la lentitud para la aprobación de dichos trámites. Así lo señaló Omar Abarca Torres, presidente de Hidroamegas. En información policíaca, un aparatoso choque se registró en la avenida Ayuntamiento debajo del puente vehicular de la avenida José María Chávez, donde un autosedán se impactó contra un arbotante luego de que su conductora perdiera el control de la unidad en una curva pronunciada. Tanto la mujer como sus dos pequeños hijos que viajaban en el vehículo pointer color blanco resultaron heridos y fueron trasladados a recibir atención médica. En los deportes, el pasado fin de semana la quinteta de Aguascalientes consiguió dos triunfos importantes de visita contra Ángeles de Puebla, por lo que reafirmó el gran momento que vive luego de trastabillar en casa contra los astros de Jalisco. Y esta información y mucha más la podrá encontrar en las ediciones sin precio digital del Sol del Centro desde martes 15 de octubre del 2019. La dirección general de este diario se encuentra a cargo de Mario Morere Gaspi. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha, los deseo que tengan un descanso reparador. Los invito a que continúen con nosotros y que mañana amanezca bien informado con El Sol del Centro. El Sol del Centro.